Y aquí está Nicole, ¿cómo está Nicole? Muy bien, ¿está Alfredo? También, muy bien. Está media crespa la veo. Sí, me dejaron bien crespa. Muy bien, pues vamos con Nicole de inmediato con preguntas y respuestas. Primera pregunta de hoy. Hola, quería consultar por Leo, ¿qué piedras tengo que tener en mi pulsera? Para la protección, para el estrés, para andar más tranquila. Muy bien, para andar más tranquila hoy día, que es difícil estar tranquilo parece. Bueno, para Leo, ¿cuáles son las mejores piedras? Entre ellas están el ojo de tigre, el ámbar y el citrino. ¿Por qué estas piedras? El ojo de tigre porque refuerza el carácter independiente de Leo, le da seguridad, confianza y refuerza la personalidad que tiende a ser independiente de Leo. Aquellos Leo que son más tímidos, también ojo de tigre muy útil para reforzar su esencia que está ahí adentro que cuesta de repente sacar. El citrino nivela los estados de ánimo, ayuda a que ande más parejito en lo que es las emociones. Y el ámbar es una piedra muy útil para Leo porque equilibra el yin y el yang del signo. Leo es un signo que a veces puede caer en la ostentación, es un signo que le gusta la buena mesa, la buena ropa, los buenos viajes, le gusta como todo lo mejor. Disfrutar la vida. Disfrutar la vida y siempre lo mejor. Entonces de repente tiende a caer en ostentaciones o en lujos. Por eso el ámbar es súper útil para Leo porque le ayuda a equilibrar estos dos lados y acercarse un poquito más a la parte espiritual y no tanto a lo material. Estas serían las tres piedras que ayudan a equilibrar la energía de Leo. Por eso traje acá una pulsera que trae justamente las tres piedras del signo Leo para ayudar a equilibrar la esencia de este signo. Ahora, si Camila quiere estar más tranquila, menos estresada, ahí yo le recomendaría trabajar con la energía de la Amazonita. Esto lo puede trabajar cualquier signo, no necesariamente Leo. La Amazonita es una piedra tranquila que infunde calma, serenidad y nos ayuda a bajar un poquito las revoluciones en estos días que siempre están tan ajetreados. Nos ayuda a cualquier signo a bajar un poquito las revoluciones. Perfecto. Y en Pia María encuentras las piedras que usted ha recomendado. En Pia María.cl encuentras las piedras, las pulseras y los amuletos para cada signo. Vamos a la próxima pregunta, por favor. Mi nombre es Luisa. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo va a ser o va a seguir siendo la relación entre Géminis y Escorpión? Entre Géminis y Escorpión. Yo quiero contarle una cosa. En el transcurso de mi vida tuve por ahí una bolola de Escorpión y yo soy Géminis. Nos llevamos pésimos. Duramos re poco. Así que antes que usted conteste le pongo este ejemplo. Bueno, lo que sucede es que Géminis y Escorpión son personalidades opuestas. Opuestas pero complementarias. Eso sí, hay que saber encontrarse porque Géminis, claro, es un signo más dicharachero, no se toma las cosas tan en serio, no es tan profundo como Escorpión. Escorpión es más intenso, más apasionado, entonces ahí a veces es donde chocan un poco. Pero sí, es una pareja explosiva. Pueden llevarse muy bien o muy mal. Ahí va a depender de cómo son las personalidades también de cada uno. Ahora es importante también entender que no porque mi signo no es compatible con el otro no puedo tener una relación con esa persona. Simplemente es un pronóstico. La tendencia de las personalidades, pero no significa que sea una regla absoluta. Pero sí, con paciencia, tratando de entenderse y que no haya lucha de poder, que los dos se complementen. Trata de buscar el equilibrio para que esta relación funcione. Yo por experiencia propia digo que no funciona. Yo tengo más esperanza. Nicole sabe más que no sigue. Yo tengo más esperanza, pero es una relación compleja porque son personalidades muy diferentes. Muy bien, vamos a la última pregunta de hoy. Hola, Nicole. Mira, mi nombre es Sandra. Soy de signo Capricornio. ¿Qué piedra sería de acuerdo a mi signo? ¿Qué piedra le recomienda un capricorniano? Bueno, Capricornio es un signo un poco karmático porque siente que las cosas le cuestan un poquito en la vida. Es bien esforzado, trabajador, luchador. Le gusta ganarse las cosas por sí mismo. Y como el defecto que podríamos decir de Capricornio es que es un signo que tiende a caer de repente en la negatividad o el pesimismo. Es un poco pesimista. Todos los Capricornios te van a decir que son realistas, pero en realidad caen de repente en el pesimismo y la negatividad. Por eso las piedras de Capricornio son todas aquellas piedras que lo ayudan a alejarse de la negatividad y no enganchar con esas emociones negativas. Como por ejemplo, mis favoritas para Capricornio, por un lado la turmalina que repele energía negativa. El onix que absorbe la energía negativa. Y el cuarzo cristal que es un amplificador energético y que nos ayuda a tener mayor claridad. Por eso es una buena combinación las tres piedras, porque nos ayuda a tener claridad y a eliminar todo lo negativo que de repente Capricornio tiende a caer ahí en el pesimismo y en la negatividad. Por eso todas las piedras negras muy útiles para Capricornio. Acá por ejemplo tenemos el amuleto de Capricornio que trae justamente las piedras para este signo. Muy bien. Y una pregunta así en general, para terminar. Y para la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿qué piedra es buena? Depende la postura en que estemos cada uno. Si necesitamos, por ejemplo, la cosa, si tenemos, trabajamos, tenemos un negocio, trabajamos con ventas, por ejemplo, necesitamos más abundancia, ojo de tigre para poder retomar la abundancia, para poder normalizar nuevamente el flujo de energía en cuanto a la abundancia. Pero eso va a depender de lo que estemos viviendo. Si estamos también estresados o nerviosos con todo el tema, nuevamente la amazonita porque calma, relaja y ayuda a bajar un poquito las revoluciones a conectar con esa parte más sensible. ¿Y cómo van los talleres? Súper bien. Seguimos con talleres de tarot para principiantes, no como una manera adivinatoria, sino como para buscar una guía, orientación en aquellos momentos donde necesitamos un apoyo. Y también talleres de gemoterapia para quienes quieran aprender sobre el reino mineral y adentrarse en el reino mineral. Toda la información en piamaria.cl y también encuentran ahí todas las piedras en piamaria.cl y en nuestra tienda en Providencia, que está en Metro Inés de Suárez. Estabas viendo ahí la tienda bonita. Sí, hicimos una remodelación hace un tiempo atrás, así que si ya fue hace un tiempo y todavía no ha ido de nuevo, lo invito a conocer la nueva tienda porque está bien, bien especial.